Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Es interesante distinguir a este respecto esos términos, ¿no? Certeza y certeza absoluta, porque hay distintos sentidos en que se puede hablar de la palabra certeza. Pero tomemos en primera instancia lo que establece la Iglesia. En el Concilio Vaticano I, específicamente en la constitución dogmática Dei Filius, el Concilio fija lo siguiente. Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz de la razón. Entonces tenemos que dogmáticamente se está estableciendo que la existencia de Dios puede ser conocida con certeza. Sin embargo, la palabra certeza puede tener distintos sentidos o alcances y es ahí donde el concilio deja una apertura, ¿no? En específico, encontramos por ejemplo el artículo de Santiago Otero, titulado Vaticano I y la existencia de Dios, en que él comenta lo siguiente. Se afirma que el hombre puede adquirir una certeza de la existencia de Dios. Pero el concilio no precisa el grado de certeza. Se trata de una certeza intelectual, se pretende afirmar una certeza totalmente evidente, el texto conciliar no permite dar una respuesta concreta, pero sí podría considerarse como una certeza resultante de un proceso demostrativo. Tomemos esta última cláusula primero, una certeza resultante de un proceso demostrativo. Como hemos visto en programas anteriores, se pueden establecer razonamientos que llevan a la existencia de Dios como conclusión. Entonces, la certeza demostrativa estaría en el sentido siguiente. En tanto las premisas son verdaderas, entonces la conclusión del razonamiento, por secuencia lógica, tiene necesariamente que ser verdadera. Es decir, siendo ciertas las premisas, entonces la conclusión tiene que ser cierta. Entonces, puede alcanzarse ese nivel de certeza a un nivel demostrativo o argumentativo, que no tiene que ser necesariamente lo mismo que la certeza subjetiva absoluta de cada persona, porque frente a un razonamiento genuinamente demostrativo que llega ciertamente, certeramente a su conclusión, distintas personas subjetivamente pueden, pues, tener distintos grados de certeza, ¿no? En tal como ellos asumen el conocimiento de ese argumento o el contenido de las premisas o la fuerza de la conclusión. Pero en sí lo que estaría afirmando la fe católica es que se puede construir razonamientos filosóficamente válidos que sí nos lleven a concluir ciertamente la existencia de Dios. ¿Ok? Ahora, al comienzo había hablado de distintos tipos o grados de certeza. En efecto, en la historia de la filosofía se ha discutido esto. Así, por ejemplo, el filósofo francés René Descartes dice en su obra Principios de filosofía, algunas cosas se consideran como moralmente ciertas, es decir, como teniendo suficiente certeza para la aplicación a la vida diaria. Si alguien me preguntase, Dante, ¿estás absolutamente seguro de que va a existir el día de mañana? Bueno, si me preguntan con una certeza total, una certeza absoluta, pues yo no lo sé con tal tipo de certeza. Pero para todo fin práctico, tengo una certeza, hablando en los términos cartesianos, moral, una certeza moral para fines prácticos, para aplicabilidad en mi vida cotidiana de que va a existir el día de mañana y, en consecuencia, organizo mis cosas, pues bajo ese supuesto que no es irrazonable, ¿no? Entonces se puede hablar también de ese sentido de certeza moral. Y bajo ese nivel, sí, creo que claramente con los razonamientos filosóficos bien entendidos, se puede tener una certeza moral de la existencia de Dios, es decir, tomarlo como razonablemente cierto para todo fin práctico. Hay que recordar también que el propio magisterio de la iglesia entiende que puede haber ciertas dificultades en el proceso que pueden tener las personas individuales, más aún en contextos culturales que pueden ser hostiles a la fe, para asumir o entender la certeza demostrativa de los razonamientos sobre la existencia de Dios. Así, por ejemplo, el Papa Pío XII nos dice lo siguiente, a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente, por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Claro, la razón está más dada al conocimiento de las cosas sensibles, al conocimiento de las cosas que directamente podemos ver o tocar, que al conocimiento de las cosas suprasensibles, pero éstas también pueden ser establecidas con rigurosidad filosófica. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La razón es parte de lo que el hombre naturalmente tiene, de lo que tiene por naturaleza. Todo hombre, por definición, es un animal racional. Ya claro, en qué medida use esa capacidad racional es algo que dependerá de distintas circunstancias, pero por sustancia el ser humano tiene la cualidad racional. Sin embargo, no es parte intrínseca de la sustancia humana el tener la fe. La fe es más bien una virtud teologal, es un don de la gracia. Entonces, la razón la tenemos por naturaleza, la fe la tenemos por gracia. Y un principio tomista es que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces, lo que hace la fe no es destruir la razón, sino tomar nuestra razón humana y perfeccionarla y elevarla a grados de poder ver cosas que tal vez con sus solas fuerzas naturales no podría ver esta razón. En ese sentido, la fe es una ayuda sobrenatural para nuestro intelecto y está también implicado en el acto de fe nuestra voluntad. Dicho esto, aunque podamos llegar a ciertas verdades como la existencia de Dios por medio de la sola razón, aún así es conveniente la fe y la revelación, como explica santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Él dice, fue necesario que el hombre para su salvación conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. Porque claro, con nuestro solo razonamiento nosotros podemos llegar a ciertas verdades de la fe, pero dependiendo del razonamiento humano falible, en lugar de una instancia infalible como la revelación divina, pues lo que tendríamos es que llegaríamos a las conclusiones con muchos errores, con muchos desaciertos y se multiplicarían las herejías. En ese sentido coincide también el Papa Pío XII, quien en la encíclica Humani Generis nos dice, para adquirir tales verdades, el entendimiento humano encuentra dificultades, ya causa de los sentidos o imaginación, ya por las malas concupiscencias derivadas del pecado original. Por ello, ha de defenderse que la revelación divina es moralmente necesaria, para que, aún en el estado actual del género humano, con facilidad, con firme certeza y sin ningún error, todos puedan conocer las verdades religiosas y morales que de por sí no se hallan fuera del alcance de la razón. Pensemos por ejemplo en la existencia de Dios. En programas anteriores yo he desarrollado argumentos para la existencia de Dios, en concreto las cinco vías de santo Tomás de Aquino, y también he mencionado varios argumentos más. Sin embargo, no todas las personas del planeta van a entender tales demostraciones. Y la fe no puede depender de la capacidad particular de uno para entender o no entender cosas. Desde esa perspectiva, incluso para las cosas que estuvieran al alcance de la razón, la fe es importantísima, conveniente e incluso moralmente necesaria para creer en estas cosas con una certeza, y una certeza personal desde uno. Y no meramente, pues, una especie de certeza intelectual externa por lo del razonamiento, sino una certeza que surja desde el corazón. Esto ya nos lo daría el don de la fe. Alguno podría pensar que el tener conocimiento de la apologética, de razones para la fe, podría disminuir el mérito de nuestra fe. Podría pensarse, por ejemplo, en el texto de Juan 20-29, donde Jesús le dice al apóstol Tomás, que en ese momento estaba escéptico, ¿no? Has creído porque has visto, dichosos los que crean sin haber visto. Entonces pareciera que es más perfecta la fe, que no se basa en razones o en evidencias, ¿no? A este respecto, hay que seguir el buen principio tomista de hacer distinciones. Santo Tomás de Quino en la Suma Teológica explica que bajo cierta perspectiva, sí, la razón podría disminuir el mérito de la fe, pero bajo otra, sería compatible con el mérito de la fe e incluso podría aumentar este mérito. Veamos lo que nos dice el santo. La razón humana que se introduce en las cosas de fe puede relacionarse con la voluntad del creyente de dos maneras. La primera, antecedente. Es el caso de quienes o no tienen en absoluto voluntad o no la tienen dispuesta a creer si no son inducidos por razones humanas. En este caso, la razón disminuye el mérito de la fe. O sea, si hay una persona que dice, bueno, yo estoy dispuesto a creer, pero solo si me convences con argumentos y si no, no te hago caso, bueno, esa actitud disminuiría el mérito de la fe. Ojo, no elimina la fe, pero sí disminuye el mérito. Y el ejemplo bíblico lo encontramos precisamente en el apóstol Tomás. El apóstol Tomás dice lo siguiente en Juan 20, 25. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y pongo la mano en su costado, no creeré. Entonces, la actitud de Tomás es, mira, si no me muestras evidencia racional, yo no creo. ¿Ok? Y como digo, ese tipo de actitud no elimina totalmente el mérito de la fe, pero sí puede implicar cierta disminución, ¿no? Porque la confianza se está poniendo en pruebas racionales externas y no en el testimonio mismo de Dios. Pero se entiende que personas en procesos de conversión, personas que no tienen fe y que están buscando en qué creer, pues requerirán tal tipo de razones bajo tal tipo de actitud, que es buena. Que es buena, no digo que no, es muy buena y yo mismo he pasado por ese proceso, pero es imperfecto. Y hay un segundo paso. Y eso es de lo que nos habla aquí, ¿no? Dice el santo. En segundo lugar, la razón humana puede relacionarse con la voluntad del creyente de un modo consiguiente, ¿cierto? Cuando el hombre tiene una voluntad dispuesta a creer, ama la verdad creída, piensa en ella con seriedad y acepta toda clase de razones que pueda encontrar. En este aspecto, la razón humana no excluye el mérito de la fe, sino que por el contrario es signo de mayor mérito. O sea, los seres humanos somos seres racionales, somos el animal racional. Y cuando nosotros tenemos fe, no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de tener cerebro, no dejamos de tener razón. Por lo tanto, cuando uno asume la fe en serio, no la asume solo en su corazón. La asume en su vida y la asume en su razón, en su intelecto. En consecuencia, una persona con auténtica fe buscará profundizar en las razones para explicar esa fe y ver la consistencia de esa fe y difundirla ante otros y resolver objeciones contra esa fe. Y desde esa perspectiva, esa razón unida a la fe, más bien aumenta el mérito de la fe. Así, encontramos que en 1 Pedro 3.15 se nos dice a todos los cristianos. Estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjense cómo se nos pide estar preparados para dar razón, o sea, respuestas racionales frente a la esperanza que hay en nosotros. Y a eso se dirige este programa. Respuestas apologéticas lo que busca es darle las herramientas para que ustedes sepan dar razón de su fe a todo aquel que se las pida. Y bueno, eso es lo que hemos tratado por hoy. Nos vemos en un siguiente programa. ¡Gracias!